La 44K se vistió de rosa. El mundo náutico se preparó para un evento histórico en la 44K. Después de una modificación en el reglamento de la clase RC44, que buscó promover la inclusión de mujeres en las tripulaciones la semana anterior, vimos por primera vez un equipo integrante femenino competir. Las aguas definitivamente se agitaron en el mundo de la RC. La 44K no fue solo otra regata. Fue una competencia de alto nivel donde se enfrentaron los mejores equipos del mundo. Este año, entre esas escuadras, destacó el barco negro de Louis Morton. Lo más interesante no fue solo el color, sino ¿quién lo dirigió? Pues Louis Morton, una destacada capitana de Cowess, que su equipo se llama Bullitt. Aunque Louis Morton pudo haber sido nueva para algunos en el mundo de la RC44, esta capitana ya había demostrado en otras competencias que podía enfrentarse y vencer a los equipos masculinos. Ganó la prestigiosa Quarter Town Cup, no una, sino tres veces. Además, había participado en más eventos de los que la mayoría podía contar, desde el Massive Jazz Rolls Cup en Cerdeña hasta la Rolls China Sea Race y la Phuket Kingdoms Cup. Un equipo femenino con relativa ventaja. El equipo de Morton estuvo repleto de talento. La exolímpica Lucy McGregor fue la táctica del equipo. Ella y su hermana Kate McGregor compitieron juntas en Londres de 2012 y juntas ganaron la Women's Match Racing World Cup en 2018. Pero aquí no terminó la lista de estrellas. Annie Luz, otra destacada. También Laura Van Bink de Duck Ocean Race y Mary Rook fueron solo algunas de las habilidosas navegantes que estuvieron a bordo. Como vemos, los nombres son un auténtico lujazo. Unas dominadoras del Match Race, unas regatistas algo fuera de serie. Con la nueva regla, los equipos completamente femeninos podían tener un miembro más que los equipos masculinos. Y pesar un poco más, aunque según Lucy no estuvieron cerca de esas cifras. Eso sí, esperaban compensarlo con habilidad y con táctica. La comunidad náutica recibió a este equipo con los brazos abiertos. Recibieron el apoyo de recursos y hasta velas de regatas de alta calidad por parte de otros equipos. Además, Annie Luz y Luis Morton fue la nueva en la Copa. Su esposo, Peter Morton, no lo fue. En el 2019 dirigió el Team Aqua en Porto Montenegro, dejando una marca impresionante. Fue el turno de Luis para demostrar su destreza. A pesar de la emoción, el equipo femenino se enfrentó a retos considerables. La falta de experiencia en los RC 44 fue un obstáculo muy grande. Pero el equipo tuvo un as bajo la manga. Andrew Palfrey, anteriormente entrenador del Team Aqua, quien les brindó valiosos consejos y tácticas, dirigió al equipo y le sacó bastante partido. La 44 Cup de Cowess prometió acción desde el primer día, con regatas de prácticas y programadas, y culminó con una entrega de premios en el prestigioso Royal Yacht Squadron. Para darles un aperitivo, de lo que vino durante el penúltimo día de campeonato, los vientos se acercaron peligrosamente a una fuerza de vendaval. Las regatas se adelantaron y el drama en el agua no se hizo esperar. Artemis Racing, de Tom Von Totsky y el Team Three Reef, de Igor Lá, tuvieron salidas prematuras. Sin embargo, fue el Team Nika quien robó el espectáculo, liderando con maestría y llevándose la victoria del día. Aunque, en el tablero general, el Team Three Reef dominó la 44 Cup y estuvo lejos de decidirse. La conclusión, en esta 44 Cup, en la parada de Cowess, el mar nunca estuvo tan emocionante. Con un equipo completamente femenino a bordo, con cambios en las reglas, con vientos desafiantes, la 44 Cup fue un auténtico espectáculo que nadie quiso perderse. La acción fue impresionante. La clasificación en esta parada de Cowess, primero fue el Charisma con 46 puntos, el Team Aqua con 51 y el Team Nika con 52. La clasificación del ranking del año 2023, primero está el Charisma y el segundo es el Alep Racing.